La madrugada del día de hoy, dos sujetos ingresaron al Teatro Municipal de la Ciudad de Rengo con la finalidad de sustraer especies que se encontraban acopiadas en el lugar para ir en ayuda de los damnificados. Los imputados sustrajeron ropas, zapatos principalmente, y se daban a la fuga con estas especies cuando fueron detenidos por carabineros. Los imputados fueron trasladados al tribunal, el Ministerio Público lo formalizó por el delito de robo en lugar no habitado y se solicitó respecto de ello en la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal accedió a la prisión preventiva solo respecto de uno, sin embargo, el otro de los imputados quedó sujeto al arresto domiciliario nocturno durante el tiempo que dure la investigación.